de la semana. Teleamazonas presenta veinticuatro horas con Liz Balareso y María Gracia Costa. Buenas tardes amigos, bienvenidos a veinticuatro horas, hoy se instaló la audiencia de casación en el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, que involucra al expresidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado. Hola María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. Dieciséis de los veinte sentenciados interpusieron este recurso que deberá ser resuelto por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Y vamos hacia allá con Fausto Yepes que ha dado seguimiento al caso. Buenas tardes, Fausto, te escuchamos adelante. Hola, ¿Qué tal María Gracia, Liz, amigos? Una buena tarde para todos acá en la Corte Nacional de Justicia. Se instaló la audiencia de casación cerca de las diez de la mañana con la presencia de los abogados de los dieciséis recurrentes en este caso, dieciséis de los sentenciados han presentado ya un recurso de casación que está siendo este momento ya fundamentado uno a uno por parte de sus abogados. Recordemos que son veinte los sentenciados en el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. Hasta este momento han fundamentado el recurso de casación varios de los procesados a través de sus abogados, entre ellos Viviana Bonilla, el expresidente Rafael Correa, y este momento también interviene el abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, el doctor Cristian Romero. Esta audiencia continuará durante el resto de la tarde, escuchando cuáles son los argumentos para el recurso de casación por parte de los abogados defensores, en el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. ¿Cuáles son sus argumentos que han presentado con los que han llegado hasta esta audiencia? Les tenemos un informe de lo ocurrido durante esta mañana. Ensordecedor ambiente de voces y ruido en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Unos llegaron por el caso treinta ese y otros a la expectativa del caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, pero las consignas en una sola dirección. No obstante, la atención está en el emblemático caso sobornos que ha puesto contra las cuerdas al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, varios ex ministros de su gobierno y contratistas del estado, son veinte sentenciados por cohecho agravado, y esta vez esperan el resultado del recurso de casación. El recurso de casación es un último recurso dentro de la instancia ecuatoriana, la verdad es que no tengo esperanza. La sentencia ha sido confirmada en instancias previas y con ello la teoría de fiscalía, que tras varios meses de investigación, determinó que Alianza País y el gobierno de Correa financiaron actividades proselitistas y celebraciones partidistas con dinero de empresarios que recibieron a cambio contratos con el estado. Jorge Glass es otro de los recurrentes en esta audiencia, suma otro caso de corrupción. Hay que recordar que la base de la condena para el ingeniero Jorge Glass Espinel fue un testimonio consideramos que no se encuentran justificados los elementos constitutivos. Esta vez los empresarios llegan a la audiencia de casación con argumentos similares, intentan así revertir la sentencia y aducen, entre otras cosas, que no aplica el cohecho agravado. Ya que se ha hecho una indebida aplicación de estas normas y tampoco la agravante de pandilla. El tribunal integrado por los jueces Javier de la Cadena, José Lalledra y Milton Ávila podrá aceptar o negar el recurso de casación. Si se niega significa que la sentencia podría ser ejecutoriada, confirmando la condena de ocho años de prisión para el expresidente Correa y otros, salvo sus ex asesoras Pamela Martínez y Laura Terán, quienes se acogieron a la colaboración eficaz para beneficiarse de una rebaja de pena. Y bien, esta audiencia continúa en presencia de la fiscal general del estado, Diana Salazar, quien llegó temprano, poco antes de las diez de la mañana, para ser parte de esta audiencia de casación. El tribunal ha concedido diez minutos para cada uno de los intervinientes, que son los abogados defensores, que tendrán que fundamentar así el recurso de casación interpuesto. Dieciséis de los veinte sentenciados aspiran a revertir la condena de el caso de cohecho agravado, en el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. La resolución del tribunal seguramente vendrá, si no en las próximas horas, ya en los próximos días, de acuerdo a cómo avance esta audiencia de casación. Estaremos informándoles en las siguientes demisiones. Seguimos con ustedes, Liz y amigos, una buena tarde para todos. Una buena tarde para ti también, Fausto, y muchísimas gracias. El presidente de la república decretó nuevamente la recaudación anticipada de impuestos para los grandes contribuyentes. Lo hizo corrigiendo el destino de los recursos después de que la corte constitucional dejara sin efecto el primer decreto que no especificaba en qué sería utilizado el dinero recaudado. El ejecutivo insiste en la recaudación anticipada de impuestos veintitrés días después de que la corte constitucional declarara inconstitucional su primer decreto. En este, corrigió lo señalado por la corte, que dijo que no existía claridad hacia dónde irían los fondos. Ahora, en el artículo uno señala, lo recaudado será destinado a cubrir los principales valores pendientes de pago al sector salud, así como a cubrir las principales necesidades sanitarias para la pandemia covid diecinueve. Insiste nuevamente en el cobro anticipado, similar al decreto que emitió anteriormente. Necesitamos políticas contracíclicas que permitan generar más empleo, más inversión, más trabajo, más consumo. Esto de ninguna manera se va a generar si le quitamos liquidez a las empresas. Nuevamente el decreto dispone en su artículo cuatro, qué contribuyentes deberán pagar el impuesto a la renta anticipado. Serán quienes tengan ingresos grabados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del trabajo en relación de dependencia. Aquellos que en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a cinco millones de dólares, y los que hayan obtenido utilidad contable durante el periodo de enero a julio del dos mil veinte, pero ya no habrá facilidades de pago. Muy similar al decreto anterior, sin embargo, es mucho más gravoso a los contribuyentes. El anterior decreto permitía hacer un pago en tres meses, ahora viene un solo pago de este anticipo. Según lo que especifica el decreto, con esto el gobierno aspira a cubrir ciento cincuenta y cuatro coma siete millones en pagos pendientes y requerimientos por doscientos sesenta y cinco coma tres millones de dólares. El economista Augusto de la Torre explica también que el grado de complejidad de esta crisis refleja necesidades mayores de financiamiento por al menos diez mil millones de dólares. Por esto el gobierno busca recursos como los provenientes del Fondo Monetario Internacional. Hay una serie de gastos prioritarios asociados a la salud pública. El Ecuador aceptó que sea parte del acuerdo una expansión importante de la cobertura del bono de desarrollo. Además, según su criterio, los candidatos a todas las dignidades, independientemente de la ideología, deberían empezar a discutir las tareas pendientes del próximo gobierno y la próxima Asamblea Nacional, que debería trabajar en cuatro reformas legales, la reforma de la seguridad social, reforma tributaria, reforma laboral, y reforma de combustibles. En Quito, María Gracia, costa veinticuatro horas. Y acerca de quinientos millones de dólares asciende el atraso con los proveedores y alrededor de ciento ochenta millones la deuda con los maestros. Estos son los sectores que según el ministro Richard Martínez van a priorizar para realizar los desembolsos atrasados. Las declaraciones de este miércoles del ministro Richard Martínez, donde dijo que se priorizarán los recursos para pagar a maestros de la Sierra y Oriente y a un grupo de proveedores, generó por un lado desconsuelo en aquellos funcionarios públicos que no son parte de este sector, y por otro lado expectativa en aquellos que sí lo son y que se han movilizado en Quito y en Guayaquil exigiendo el pago de sus salarios. En el caso del sector de la educación, el gasto en salarios es de ciento noventa millones de dólares mensuales. Este sería el monto de la deuda, pues a los docentes aún no les pagan ni la primera ni la segunda quincena de agosto. Según la consulta realizada al Ministerio de Educación, desde ayer se estaría cancelando el sueldo a los maestros de algunas provincias, aunque casi todos los docentes consultados aseguraron que el último pago que recibieron fue el de julio. Solo los maestros de pichincha dijeron que en las últimas horas ya recibieron su sueldo. Vicente Albornoz cree que incluso cuando lleguen los recursos del Fondo Monetario Internacional, que se espera, sería a finales de septiembre, se seguirá priorizando por sectores el pago de salarios. En lo que resta del año deberían llegar entre China, Fondo Monetario, cerca de seis mil millones de dólares, pero a pesar de eso, es tan tan mala la situación fiscal del país que no necesariamente va a alcanzar a todos y además no necesariamente va a alcanzar a todos ahora en septiembre o en octubre. Tal vez con mucha suerte alcance para todos en diciembre. Con los proveedores, la deuda, según información proporcionada hasta julio, alcanza los cuatrocientos noventa millones de dólares. Ciento noventa millones son de atrasos del dos mil diecinueve y trescientos millones del dos mil veinte. El ministro Martínez también dijo que en lo que corresponde al problema económico, hemos pasado a lo peor. Porque dos cosas terribles ya quedaron atrás. El confinamiento inicial que congeló el país. Y lo segundo, el precio del petróleo. Mientras esperan los desembolsos del extranjero, también se espera que se conozcan los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dudo que se le esté pidiendo al gobierno actual grandes, grandes reformas, cosas por el estilo, porque, porque hay que ser realistas, el gobierno actual no va a poder hacer una reforma tributaria. El que va a tener que hacer una reforma tributaria es del próximo gobierno, y no porque el Fondo Monetario le pide. Albornoz considera que la situación mejorará el próximo año, pues hay más desembolsos de créditos que llegarán desde el extranjero y menos deuda externa por pagar, por ahora. Dayana Monroy, veinticuatro horas. El consejero electoral Luis Verde Soto propone la ampliación de la jornada electoral vía decreto ejecutivo, en el marco del estado de excepción, mientras que el consejero José Cabrera afirma que un decreto no puede reformar la ley que establece las horas de inicio y finalización de las elecciones. La duración de la jornada electoral es motivo de un nuevo episodio de confrontación interna en el Consejo Nacional Electoral. El consejero de minoría Luis Verde Soto propone ahora extender la jornada electoral dos horas, para que inicie a las seis de la mañana y termine a las seis de la tarde. Con lo cual se abre la posibilidad de ejercer el derecho a la salud, y el derecho a la participación implica que la gente con más garantías de salud va a ir a votar. Y la vía para hacerlo propone que sea a través de un decreto ejecutivo del presidente de la república, a quien ofició con este planteamiento, aprovechando dice que aún estamos con un decreto de excepción vigente. Es posible hacer previsiones futuras, que hacen una previsión futura, que es en este caso sabiendo ya con certeza que la pandemia no está plenamente controlada para entonces, establece previsiones de ahora, cuando puede hacerlo, para entonces. Nosotros habíamos propuesto en principio a ser en dos o tres días, y tanto el consejero Luis Verde Soto, como el consejero Enrique Pita, indicaron que era ilegal, ya que en el código de la democracia se encuentra establecido la hora de inicio y la hora de finalización. En efecto, los artículos ciento quince y ciento dieciocho del código de la democracia establecen el inicio del proceso a las siete de la mañana y su finalización a las diecisiete horas. Por ello, el consejero Cabrera recuerda cualquier modificación al código de la democracia, de acuerdo a la ley, se debe realizar un año antes del del proceso electoral. Lo cierto es que esta nueva propuesta individual del consejero Verde Soto, encuentro posición dentro del propio CNE, puesto que jurídicamente sería inviable. Habrá que ver si el gobierno se pronuncia. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. Analistas consideran que para captar el voto joven que representa cerca del cuarenta y seis por ciento del padrón electoral, los candidatos deberán ejecutar nuevas estrategias y plantear discursos diferentes durante la campaña, pues creen que el vínculo entre la clase política y los jóvenes está debilitado. No será nada fácil. Muchos muestran desinterés e incluso apatía en relación a las elecciones de dos mil veintiuno. Y los centenials y millennials, jóvenes de entre dieciséis y treinta y ocho años, no son la excepción. En las elecciones de dos mil diecisiete, dos de cada diez de ellos prefirieron no ir a votar. María José Torres, consultora política, cree que esto podría repetirse en los próximos comicios, si no se abordan los temas adecuados, si no se usan los canales de difusión pertinentes. Hay mucho desempleo, hay un porcentaje muy grande en el Ecuador de por sí, de empleo informal. Los jóvenes en este momento necesitan una una conexión con esa necesidad. El analista político Santiago Nieto va más allá. Cree que la clase política debe plantear una reingeniería total de sus prácticas y en ella tomar en cuenta a este grupo etario no solo en tiempos electorales. Los jóvenes de ahora creen en un liderazgo horizontal, es decir, ellos quieren tener la posibilidad de tomar un mensaje, transformar ese mensaje y distribuirlo entre los que consideran similar. Hay una crisis en Occidente de la representación que sobre todo los que llevan la bandera son los jóvenes, ya no quieren ser representados. La gente ya no cree que alguien sabe lo que uno necesita. Pero eso tomará algo más de tiempo. Por ahora coinciden ambos. Los candidatos deben conocer a su electorado joven como un segmento diverso, lleno de necesidades, y desencantados con el quehacer político electoral. No es lo mismo el voto joven, por ejemplo, de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, o de Mananí. Son jóvenes diferentes, con con problemas diferentes. El mensaje que una persona, que un candidato emita hacia esta comunidad, tiene que ser netamente apegado a las realidades que viven. Es lo que tendrán que hacer, dicen, si quieren captar la atención de más de seis millones de electores, casi la mitad del padrón electoral. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. En las elecciones del dos mil seis hubo trece candidatos convirtiéndose en los comicios con más presidenciables en la historia del Ecuador. Ese número podría superarse en el dos mil veintiuno, pues hasta ahora se han presentado quince binomios a la presidencia. El próximo siete de octubre se conocerá el número definitivo. Sin precedentes en relación al número de candidatos. Así podrían ser los comicios de dos mil veintiuno una vez que se conozca la lista oficial de binomios que correrán por la presidencia de la república. Por lo pronto, quince binomios han aceptado sus precandidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Quince. Un número nunca antes visto en la historia del país, superando por dos a los trece candidatos que se presentaron en las elecciones de dos mil seis. En mil novecientos noventa y dos fueron doce. Y cuatro años antes, en el ochenta y ocho, fueron literalmente una decena de candidatos los que aparecieron en la papeleta, los que apuntaban a sentarse en el sillón de carondelet. Mientras que en las elecciones de mil novecientos ochenta y cuatro, mil novecientos noventa y seis y dos mil dos, hubo nueve presidenciables en cada una. Apenas uno más que en las últimas tres elecciones realizadas en dos mil nueve, dos mil trece y dos mil diecisiete, donde los candidatos a la presidencia fueron ocho en cada oportunidad. Mientras que las elecciones que menos presidenciables han tenido, se realizaron en mil novecientos setenta y nueve y diecinueve años después, en mil novecientos noventa y ocho. En ambas solo hubo seis aspirantes de diferentes movimientos. El número para dos mil veintiuno se definirá en las próximas semanas, una vez que se oficialicen las candidaturas. En estos días se podrían concretar alianzas entre los movimientos y algunos de los precandidatos, de los cuales el setenta por ciento ya ha tenido alguna participación electoral anterior, podrían declinar. El próximo siete de octubre, cuando terminen las inscripciones. El país conocerá cuántos de la larga lista de precandidatos corren finalmente por la presidencia en los próximos comicios. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Estamos de regreso con más noticias. El ocho de septiembre inician los ensayos de la vacuna china contra el covid diecinueve en seis mil voluntarios peruanos, luego de que la fórmula de laboratorio Sinopharm llegara a Perú. El próximo martes iniciarán los ensayos en tres mil voluntarios peruanos de la vacuna china contra el covid diecinueve, pues un lote de la fórmula desarrollada por el laboratorio Sinopharm llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima junto a una delegación de científicos de esa compañía. Y aquellos que estén aptos para iniciar el ensayo clínico, se empezará la prueba de la vacuna y luego se irá midiendo efectos secundarios y otras cosas y efectividad de la vacuna sobre todo. Los voluntarios que en total suman seis mil deberán tener entre dieciocho y setenta y cinco años y no haber contraído coronavirus. En esta fase de ensayo se aplicará de manera aleatoria dos cepas del virus y un placebo. Para esto los participantes serán divididos en tres grupos de dos mil personas. Uno recibirá la cepa de Wuhan, otro la de Pekín y un tercero un placebo según los investigadores. Se estima que el experimento de Perú podría acabar en diciembre. La vacuna de Sinopharm será la primera en ser probada de manera masiva en Perú, el primer país del mundo en mortalidad relativa de covid diecinueve al acumular más de veintinueve mil fallecidos, con ochenta y nueve decesos por cada cien mil habitantes. Pero en la carrera por encontrar la vacuna en la que participan varios países, además se conoció que en Estados Unidos los centros para el control y la prevención de enfermedades, CDCs, pidieron a los cincuenta estados y a las cinco mayores ciudades que se preparen para distribuir una vacuna contra el covid diecinueve a fines de octubre o a principios de noviembre. Los primeros en recibirla serán los trabajadores de la salud y personas que formen parte de grupos de alto riesgo. Angie Torres, veinticuatro horas. Y a partir del catorce de septiembre la emisión de salvoconductos recaerá en los municipios. El distrito metropolitano de Quito concederá un mes para que los ciudadanos que tienen los salvoconductos emitidos por el ministerio de gobierno canjen esta documentación. Al igual que el estado de excepción, los salvoconductos están por caducar. A partir del trece de septiembre estos documentos que es común ver en las ventanas posteriores de los vehículos pasarán a ser emitidos por los municipios. A pesar de ello, según el director del ECU 911, Juan Zapata, el ministerio de gobierno deberá normar su emisión para que se haga de manera coordinada. El distrito metropolitano de Quito concederá treinta días más para que los ciudadanos accedan a la nueva autorización. Con el propósito de que no vaya a crearse problemas o se vayan a generar situaciones caóticas, está ya elaborada una plataforma que tiene un código QR. Según el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, estos códigos QR estarán vinculados con información de la Licencia Única de Actividades Económicas, LUAE, y del Servicio de Rentas Internas, para evitar que se haga un mal uso de estos salvoconductos. Además, se modificará el periodo de validez de acuerdo a la actividad o uso que se requiera dar a esta autorización. Cuando alguien tenga una cita médica, ese salvoconducto le servirá para un día. En cambio, actividades como la entrega de productos alimenticios tendrán una validez de hasta ciento ochenta días. Se priorizará el mantener las excepciones que contempla el actual salvoconducto, es decir, servidores de salud, funcionarios de seguridad y control, profesionales de la comunicación, personal que elabora en sectores estratégicos, entre otros, en principio no requerirán portar un salvoconducto. Daniela Valencia, 24 Horas.